hola buenas aquí le voy a hacer un pin de pan con este pan que me regalaron esta olla estaba llena 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 yo primeramente la pongo aquí en agua a que se ablande el pan verdad luego después lo exprimo porque así se lleva menos leche que ahorita cuando le eche la leche se asuelve de una vez y queda mucho bien bueno ya terminé deprimido todo ahora que estoy batiendo aquí en la batidora si ustedes quieren también lo pueden hacer mirándolo con la mano verdad como ustedes les sea más conveniente pero a mí me resulta mejor así porque ya yo con esta mano aquí le voy a poner la mantequilla, la sal, canela, vainilla, leche evaporada una latica de leche condensada todo eso debemos aquí en la batidora y luego se va a hacer aquí un baile que le tengo la otra mitad aquí puesta no y luego un poquito de pasta y lo prevenía bien más pasa de ahí no pasa que a mí ya nada más me quedaba esa cajita y por eso solamente lo hice con eso tengo que comprar más eso está listo luego se lleva al horno aquí esta red, ya el purín de jam como siempre no lo puedo compartir porque está caliente hice una merguera por arriba eso ha quedado que rico, rico, rico aquí cocina con ver, qu走了 ¡Suscríbete!